Adelante. Y comenzamos con el desplazamiento. Una mano está quieta, por ejemplo, se puede quedar quieta la barbilla y esta mano se mueve. Vale, vamos a retomar desde que llega el títere Ana y... Huimos de la palabra amateur o aficionado, porque nosotros trabajamos como verdaderos profesionales. Dedicamos menos horas, porque es imposible, porque el alumnado tiene su estudio, pero nosotros, de hecho, cuando vamos a actuar a los sitios, a las diferentes ciudades o pueblos, y acaba la función, es que todo el mundo nos dice, es que no lo es, es teatro universitario. Y el teatro universitario está entre el teatro aficionado y el teatro profesional. De hecho, grandes dramaturgos, grandes directores, grandes actores y actrices de este país, empezaron su andadura en el teatro universitario. A lo largo de todo este tiempo, desde que empezamos, porque las dos empezamos a la vez, desde 2017 hasta ahora, hay un abismo. Yo, algunas veces no, me siento muy profesional. Tanto Diego como Pilar nos enseñan, nos dan indicaciones, son muy estrictos y eso está muy bien, porque los ensayos se los toman muy en serio, también las representaciones. Yo había hecho teatro antes, pero a este nivel, desde luego que no. Además, la profesionalidad es algo que también se aprende, y afortunadamente contigo y con Pilar tenemos bastantes ocasiones de aprenderlo, porque ellos son grandes profesionales. Y el compromiso, el respeto y el esfuerzo, porque se hace muy largo y muy duro el preparar un montaje como este, como en Ana. Tienes que entregar, ya no solo emoción, o trabajo físico, o trabajo psíquico, tienes que entregar mucho de ti y tienes que tener un compromiso muy fuerte. Y eso, afortunadamente, también lo estamos aprendiendo, y eso es profesionalidad. Para formar parte del aula de teatro de la Universidad de Almería, fíjate en el logo, es un aula abierta, es para todo el mundo. Tienen prioridad el alumnado universitario, puesto que formamos parte de la universidad, pero es un aula para todos y para todas. En estos siete años hemos tenido alumnado universitario, que algunos hasta se han graduado y después de graduarse han continuado con nosotros, pero también hemos tenido alumnos y alumnas que no han sido universitarios, que han venido porque les han gustado la forma que tenemos de trabajar y han querido formar parte de nosotros. Para nosotros es muy importante cada año explorar un lenguaje diferente, lenguajes teatrales diferentes, no estancarnos. Porque primero, en contra de lo que es acomodarse, que eso es muy fácil, algo te sale bien y sigues instalado en lo mismo, pensábamos, lo teníamos muy claro los dos, que al ser un aula de teatro universitaria, la universidad es un espacio fundamental para la experimentación y la investigación en nuevos géneros, en nuevos lenguajes, en nuevas propuestas, en arriesgar. Y cada año hemos hecho cosas completamente distintas. Para nosotros es muy importante cualquier tipo de participación del alumnado en nuestras aulas, pero quizá de una forma más significativa en el aula de teatro, porque el alumnado, a la hora de participar en ella, está adquiriendo una serie de competencias que no está obteniendo a través de su carrera académica, sino que las está adquiriendo de esta manera y que en un futuro le van a ser muy importantes también en su desarrollo como futuros profesionales. Entre estas capacidades estaría principalmente la del trabajo en equipo. También a la hora de enfrentarse a un público, perder ese miedo escénico, a la hora de poder presentar un proyecto, de dirigirse a personas desconocidas, etc. ¿Qué quieres, mamá? ¿Qué necesitas? No, 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 no. No quiero que te enfríes. Y en esta casa hace siempre muchísimo frío. Pero si me encanta este y todos los que me has hecho. Participar en un montaje como Nana, desde luego, no es un montaje más. Todos han sido especiales, todos nos han aportado, pero es que en este nosotras hemos puesto también parte de nuestra vida y parte de, me emociono al decirlo, ¿no?, de los recuerdos de nuestras abuelas. Abuelas, madres, padres, son tres años con este montaje y a lo largo de estos tres años a muchos miembros del grupo de teatro hemos tenido la desgracia de perder a los familiares queridos y familiares, a lo mejor, de los que hablábamos durante esta recreación. Está todo inspirado en recuerdos y en experiencias nuestras con madre y abuela. Entonces, bueno, pues, reivindicar el papel, sobre todo, de los abuelos y de las abuelas. El mayor éxito que hemos conseguido ha sido nuestra satisfacción personal, el emocionarnos en cada ensayo, el descubrir cosas, el reencontrarnos con nuestra abuela. Eso ha sido el mayor éxito. Y luego han venido los éxitos, los premios, ¿no?, en el Certamen Nacional de Teatro Universitario, que nos llevamos los premios más importantes, el mejor guión y la mejor obra, también el mejor cartel y un accésit por el tema tratado, el tema de la familia a través de la mujer. Y también ganamos en Andalucía el premio a la mejor obra en el certamen en Atu, que se celebró en Jaén. La verdad es que no tiene precio la visibilidad que nos está dando en este momento nuestra aula de teatro a la Universidad de Almería. Está siendo toda una experiencia, una grata experiencia, una grata sorpresa. La verdad es que Diego le pone muchísimo cariño, un profesional excepcional, muy formado, muy cualificado, y eso quiera que no se está viendo con toda esa cantidad de premios, de reconocimiento que está teniendo. Hombre, por supuesto, el apoyo que está teniendo por parte de Pilar es fundamental y luego también yo creo que estamos teniendo muchísima suerte con ese elenco de actores que forman parte del aula de teatro. Si bien es cierto que previamente son seleccionados, se hace una audición, se les da un curso de formación y a lo largo de todo el año, mientras ellos están trabajando en la obra que van a estrenar, vienen profesionales de primera categoría de toda España para darles cursos monográficos de determinados temas. Las formaciones continúan, porque además vamos tocando diferentes palos. Hemos dado comedia del arte, hemos trabajado con títeres, hemos trabajado coreografía, y están muy bien diseñadas todas las formaciones anuales, porque luego todas son las que ayudan y favorecen, tanto de herramientas nuevas para que puedas participar en el siguiente proyecto dramático. Así que realmente en tres cursos, cuatro, entre los cursos de formación, la convivencia con las compañeras, con los compañeros durante las preparaciones de las funciones, y luego las giras que afortunadamente con Nana hemos podido hacer y que estamos haciendo en este momento, nos enseñan no solo a ser profesionales del arte dramático, sino también a ser mejores personas, porque nos ayuda a ser más generosos y a saber convivir, y a saber respetar y apoyarnos uno a otro. Un joven mata a su compañero y se come partes de su cuerpo. Demasiado largo. Un universitario es detenido por canibalismo. Me gusta. La palabra canibalismo tiene que aparecer en el... El aula es un espacio para la experimentación, y después de Nana había que buscar algo rompedor, diferente, un lenguaje completamente distinto y provocador, y eso es Saturno. Era y es una obra muy arriesgada, pero teníamos muchas ganas de hacerla, sabiendo que igual levantaba muchas ampollas, pero después de la dulce Nana queríamos darle la vuelta. Podía haber elegido otra, pero Carlos eligió... El proceso fue precioso, porque dijimos Diego y yo, vamos a escribir la obra entre los dos. Nos pusimos y fue muy interesante, porque cada uno escribía al mismo tiempo, luego leíamos los monólogos que habíamos escrito cada uno, los encajábamos y los diálogos lo hacíamos entre los dos, teniendo en cuenta lo que queríamos contar previamente. La obra transcurre en la universidad, en un entorno universitario. ¿Por qué? Porque se presentaba a un certamen de teatro universitario, y bueno, pues ganamos el premio. Se presentaron muchísimas universidades y el premio fue para nosotros y estamos muy contentos. ¿Vamos esta tarde al cine? No puedo, tengo que hacer un trabajo de Goya. ¿Qué aplicado estás? Mándame una foto. ¿Cómo vas? Atascado. Valeriano Bozal, las pinturas negras de Goya. Hasta el día 5 no lo devuelven. Yo te lo presto, no se lo digas a nadie. ¿Quién es esta? Mi profesora de arte moderno. ¿Y te mandas WhatsApp con ella? ¿Has estado en el Prado? Ya que por fin las clases y los ensayos pueden ser presenciales en este curso, retomamos los ensayos de Transición, que es una obra que se quedó a dos semanas del estreno cuando nos confinaron. Y ha sido un trabajo en equipo maravilloso. Y tenemos muchas ganas de estrenar. Será en marzo posiblemente. Da mucho miedo estrenar después de haber tenido tanto éxito con la obra anterior, porque todo el mundo espera que hagamos algo fantástico. Pero estos dos cursos marcados por la pandemia, también Pilar y yo hemos estado viendo muchas obras de teatro, asistiendo a cursos online y hemos aprendido mucho para sorprender con las nuevas obras del aula de teatro. Queremos seguir marcando un nuevo camino para el Teatro Universitario en Andalucía.